Hoy amaneció un día bien bonito aquí, pero parecía que los pringadores prendieron en la mañana y había mucho viento y todo esto amaneció mojado. Acabo de pasar el mapo para secarlo, pero lo que sí vi es que esta pintura es muy buena, ayuda a que no penetre el agua, es impenetrable. Otra cosa, que estas mecedoras tienen como 50 años y como la dejamos aquí afuera, ya tienen como 3 años y pico aquí afuera, se me han puesto viejita. Y le puse esta misma pintura que todavía me queda un poquito, voy a pintarla un poquito más. Mira como se revive, la pintura revive la madera, es como laca esto. Se va reviviendo en el instante. Si es que tengo que comprar más, voy a comprar más, pero le voy a poner de esto. Vale la pena. De una vez se ve como revive la madera. Es cara, pero vale la pena. Vale la pena. Gracias por ver el video.